Recomiéndame un televisor de calidad de tamaño 55 a 75 pulgadas. ¿Quién tiene la mejor pantalla e imagen? ¿Quién es? ¿Quién da más? Tú me preguntaste, ¿verdad? La mejor calidad y la mejor imagen. Entonces, aquí hay dos, tres compañías que tienes que considerar en este orden. Número tres. Apunten. Samsung. Número dos. LG. Y número uno, y sé que no me lo van a creer, Sony. ¡Diablo, qué cara puso Alexa! Sí, Sony. Sony, yes. Sony, sí. Porque mira qué pasó Alexa. Número tres, Wilton. No, no, no. Sony número tres. Sony número uno. Lo dije de atrás para adelante. Ah, no. Tú me puse la cara de nuevo. Ok. De atrás para adelante. La posición número tres. No me esperaba esa. Número tres, Samsung. No me esperaba. Ok. Número dos. LG. LG. Ok. Y número uno. Y número uno. Te esperabas el otro video, pero no. Y número uno. Entonces, este, pues Sony. Ok. Ok, ¿por qué lo digo? Porque Sony, no lo voy a hacer. Sony, te lo digo porque Sony dejó de hacer televisores baratos. O sea, ellos se salieron de ese mercado. Entraron en una nueva idea. Le dejaron eso a Amazon, a Vicio, a Toshiba. O sea, ellos se salieron de eso y dijeron, vamos a hacer el mejor producto posible. Ok. En cuanto a lo que es televisores. Y en ese caso, pues, esas son mis tres recomendaciones de marca. Ahora bien. ¿Por qué hubo un tiempo que tenía una mala fama? Bueno, Hisense es también otra alternativa, pero es económica. Aunque, hay que decirlo, Hisense, que es una marca china, ellos fueron los primeros en presentar en el mercado televisores con la nueva tecnología de mini LED. Que es una forma de iluminar la pantalla y que, pues, es más precisa y los colores son más, permite una mejor reproducción de los colores. Porque si controlas la iluminación, controlas qué tan, de cuánta calidad son esos colores. Entonces, ¿qué pasa? Que Sony dijo, allá ellos, hizo como el MMS, allá ellos que se maten por vender televisores de 200 y 300 pesos, yo voy a vender el mejor televisor posible. Así que, contrario a otras marcas que tienen como que, modelo de la línea aquí, entonces, los modelos de la línea que está arriba y los modelos del Quantum, qué sé yo qué rayos. Y así sucesivamente, y tú dices, vas acá, pero, ¿sabes qué? ¿Compro por precio? No. Sony es bien sencillo. Y, de hecho, yo voy a entrar aquí a Costco y voy a ver las diferentes, para que veamos los diferentes televisores y alternativas que hay para que tengas una idea en precio. Entonces, ellos ya decidieron salirse de los televisores de menos de 600 dólares. Y eso es lo que tú vas a conseguir ahora mismo. Entonces, tú tienes, pues, dos niveles de calidad en el caso de Sony. Tienes, pues, los televisores con procesador X1. Todos son 4K. Todos son 4K. Pero entonces, estos son LED, la iluminación LED, un televisor LCD, ¿ok? Pero entonces, Sony tiene lo que se conoce como OLED, que son competencia directa, contra LG, que son los Masters of the Universe en cuanto a eso. Así que, ahí ya, pues, las alternativas son amplias, pero no te vas a volver loco. Simplemente, tú tienes que decidir, uno, el tamaño, que creo que menciono 65 pulgadas. Digo, a 75. 75 pulgadas. Sí. Ah, pues, entonces, vamos aquí a buscar. Bueno, Sony tiene 77 pulgadas, así que, dos pulgadas más. No va a causar muchos problemas cuando lo vayas a acomodar. Así que, este, mi recomendación es que si puedes pagar el costo de un Bravia, pues, entonces, te vayas con el Bravia. Porque ahí vas a obtener lo mejor de Sony en cuanto a pantalla y procesamiento de imagen. Así que esa es mi recomendación. Este, si no es Sony, pues, entonces es LG. Y si no es LG, pues, entonces ya es Samsung. Y si no es LG.